Hola, buenas tardes, buenas tardes. Yo, a ver, yo lo que me gustaría es transmitiros algunas cosas de la teoría económica en los últimos 10 años que tienen que ver con cosas que hemos hecho los frikis durante los últimos 10 años y cómo eso representa una oportunidad de negocio para las empresas en las que trabajáis. Yo soy un fanático del mercado y soy un fanático del comunal. Soy más fanático del mercado, si me hacéis elegir, a fin de cuentas soy economista y me he tirado la vida enseñando economía en lugares donde, en fin, jamás piso un catedrático. En las verdaderas trincheras de la economía que se dan abajo del todo, en donde se producen las cosas. Es muy triste para los economistas que las grandes lecciones de la economía y las cosas que aprendemos y que tienen una traducción en la vida cotidiana y en la política, de repente luego son una sorpresa. Mañana Natalia os va a hablar de lo que ha sido nuestro monotema, yo soy de las Indias, un grupo de cooperativas, nuestro monotema durante los últimos 10 años, que es lo que llamamos el patrón del nuevo modelo productivo. El patrón del nuevo modelo productivo, que es una consecuencia en los años 90, que es una consecuencia de la unión de la globalización y las TIT, es menor escala, mayor alcance. Menor escala, todos sabéis lo que es, unidades productivas más pequeñas, más eficientes, que producen más barato y compiten mejor, más alcance en el sentido que decimos los economistas sobre todo, que con la misma maquinaria o la misma dotación o los mismos equipos de personas, en vez de un único producto y especializarnos en él, podemos hacer toda una gama de productos. Y más alcance también es la demanda, que quiere decir que en vez de llegar a grandes segmentos de mercado, a grandes audiencias, vamos a ir a muchas audiencias chiquititas. Es decir, cada vez más los economistas pensamos que no hay grandes mercados homogéneos que lo que hay cuando aparece uno, lo que hay en realidad son un montón de nichos desatendidos. Y entonces el tipo de unidad realmente productiva es una unidad de pequeña escala y gran alcance. Eso aplica en todo en la sociedad. Lo que vimos el otro día en París es eso. Es decir, los europeos toda la vida habíamos hecho la guerra contra ejércitos nacionales, que son como las industrias nacionales, son grandes industrias. Y habíamos hecho una guerra basada en la propiedad intelectual. Era secreto. Petro, si os acordáis, todas las pelices frías de la guerra fría. Por Dios, íbamos ahí, los rusos nos trataban de robar los mapas del stealth, si veis The Americans es genial como lo cuenta, y nosotros íbamos a intentar robarles a los rusos algo que mereciera pena. Eso ha cambiado. Estamos en una open source warfare, decía hoy John Robb. Estamos en una guerra de código abierto. Bueno, eso que empezó a pasar, y el 11S fue la primera señal de que pasaba. ¿Sabéis dónde me pilló a mí el 11M? El 11M me pilló en la estación de Atocha cuando iba a dar una conferencia, un grupo de empresarios de Sevilla, sobre todo lo que podían aprender de Al-Qaeda. Porque Al-Qaeda era el modelo de internacionalización que estábamos teniendo porque nada expresaba mejor eso que en lo productivo mañana contará Natalia, que es cómo la pequeña escala unida al gran alcance que te dan las TICS y la globalización te permite ser más eficientes. El concepto más importante para mí de la teoría económica en este mundo de menos escala más alcanza en los últimos 15 años es el concepto de disipación de renta. ¿Qué es el concepto de disipación de renta? Es algo que todos veis en todas las empresas. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Propiedad intelectual es una renta. Es un dinero que yo gano porque he patentado y tengo un monopolio legal sobre aquello que he patentado. Pero con Internet esa renta se disipa, se erosiona. Por mucho que yo tenga la patente, aunque esté pagando una legión, y hay quien lo hace, de gente para defender la propiedad intelectual de lo mío, decía en un famoso libro de Shapiro Ibarian, que es algo así como la Biblia de la economía de la información, decían que a la propiedad intelectual le había pasado, se había convertido en algo como las pérdidas inventarias. En vez de algo que te proveía de una renta, era algo que constantemente tenías que sacar del balance porque te iban erosionando. ¿Qué es lo que pasa? Que sometidos a la competencia con un montón de pequeñitos muy rápidos, que inventas nuevas cosas todo el rato, esa propiedad intelectual mía se está erosionando todo el tiempo. Se me están disipando las rentas. Pero no solo esas rentas, también las rentas regulatorias clásicas. Decírselo a los taxistas. Cuando a los taxistas les llega Uber, cuando a los hosteleros les llega Airbnb, lo que están teniendo es una disipación de rentas porque un hotel en un buen lugar es un monopolio sobre un buen lugar y por lo tanto tú tienes una buena renta. Una renta de posición física, geográfica. Te la están erosionando porque el tío que tiene una casa delante está alquilando una habitación y el valor de tu hotel inmediatamente es menor. Y hoy sale Airbnb, hoy sale Uber y mañana sale el 50 más porque va todo muy rápido. ¿Qué actitud tomo yo, empresa, en ese mundo donde va todo muy rápido? Ojo, pues puedo hacer dos cosas. O sea, trincherarme y batallar o puedo mirar a la corriente e intentar nadar más rápido y aprovechar la ventaja que todavía me confiere mi tamaño y la experiencia. Vale, ¿cómo hacemos eso? Bien, ¿qué es lo que merece la pena hacer cuando todo va muy rápido y me están cegando los pies, me están erosionando mis rentas? Ojo, pues, bueno, en políticas es muy claro, ¿no? Ponerte a la cabeza de la manifestación. No, yo iba por aquí, yo en realidad iba con vosotros. ¿Cómo se hace eso en el mundo de la empresa? Se hace a través de un fenómeno del que ya no se habla tanto, pero es muy importante que es el fenómeno de lo abierto. ¿Qué quiere decir lo abierto? Pues algo no se habla tanto porque se universaliza. Yo saco APIs, APIs para todo. ¿Qué son APIs? Pues que la gente pueda interactuar con mi plataforma y sacar todo tipo de datos que yo le permita. Por ejemplo, ¿por qué PayPal está comiéndole el espacio a los bancos en medios de pago? En cada vez más cosas. Porque yo puedo interactuar con PayPal y hacerlo parte de la programación de mi negocio online. En cambio, si quiero hacer eso con la plataforma de pagos de mi banco, mi banco no me da un API. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, acabo haciéndolo. Lo abierto es una forma de permitir la colaboración con todos esos que me ciegan los pies de modo que soy yo el que les provee la base. En vez de que ellos me intenten cortar los pies, le doy yo los pies a ellos. Lo abierto tiene un rango relativamente limitado. Lo realmente potente, aunque da miedo a las empresas porque están acostumbradas a valorarse sobre las rentas, sobre las patentes, etc., es lo libre. ¿Qué es lo libre? Pues el siguiente nivel. ¿Y en qué consiste? Mira, en que yo mismo he asumido tanto que esto va muy rápido y voy yo tan rápido que no voy a gastar tiempo en intentar protegerlo. Lo que hago es abrirlo cuanto antes para que me entre el mayor número posible de gente, desarrolle sobre eso y eso me da a mí dos ventajas. La primera, a los chicos listos los capto en el combate. Es decir, que es donde para mí se da el valor. A mí me da igual que un chaval tenga cinco másteres. Yo lo que quiero es que sea muy buen desarrollador. Quien dice eso dicen todo otro tipo de ámbitos. Pero yo lo quiero ver ahí. A ver, la gente cobra por lo que produce y el valor que aporta, no por los títulos que tiene. Si yo tengo ahí una masa de desarrolladores partiéndose la cara frente al código todo el día gratis y los estoy viendo, puedo medir la productividad de cada uno. Lo libre me permite tener y captar mejores equipos. Segundo, lo libre permite que me plagien. Pero es que si he diseñado bien mi modelo de negocio, que me plagien es lo mejor que me puede pasar. Sobre todo me puede pasar que me mejoren. Eso sí que me mola. Que me saquen servicios complementarios. Porque a más que me mejoren, más valor tiene mi producto. Es decir, Android tiene valor porque hay muchas apps para Android. Igual me pasa con una pasajera de pagos en un banco. Igual me pasa con un montón de otras cosas en todo tipo de negocio. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero meterme en el sector de la juguetería. Si yo hago, ¿qué es lo que yo quiero? Que todo el mundo, aunque sea al coste de que fabriquen mis piezas, imagínate, yo soy un Lego, lo que quiero es que fabriquen cacharritos que interactúen con las piezas de Lego. Eso va a generar más valor a mi producto. Lleva mi batalla a otro lado. No va a ser una competencia contra el innovador, va a ser una competencia porque darme mejores canales de distribución. Claro, como decimos en Bilbao, si es que de eso era lo de las cervezas, ya lo entendieron hace un montón de tiempo. Las rentas vienen de otro lado ahora. Eso en cuanto hace a la empresa. Y ahora, ¿cómo afecta eso al mundo, al mercado, a la sociedad que somos? Yo, en fin, la definición de capitalismo es tan... Hay tantas que no me atrevo a decir yo soy pro-capitalista. Lo que soy es pro-mercado a saco. ¿Cómo afecta al mercado y a la vida y al emprendedurismo en una sociedad así? Pues mirad, se transforma la propia esencia del capital. A ver, ¿esto quién lo ha visto en el mundo de las empresas grandes? Lo ha visto muy bien Sony. Mirad, vosotros sabéis, para montar una empresa tú calculas un capital. Y ese capital básicamente va a tres cosas. Una son patentes y tecnología. Otra es organización de procedimientos y otra es tiempo de personal. Y normalmente la de personal es la más barata de cosas. No es lo menos importante cuando tú montas una nueva empresa. ¿Qué ha pasado? Que montando las empresas así y montando las líneas de producto así no se puede competir. No, porque te metes en unos riesgos salvajes en un mercado que va muy rápido y no tienes capacidad de innovación. Y te pegas a unas trastazas espectaculares. Y como además lo hagas dentro de la organización, donde tienes mucha resistencia de tus propios jefes, porque asumir el riesgo es difícilmente justificable en una época como esta frente a una junta de accionistas, pues todavía peor. Pero si no haces nada, el coste de no hacer nada es todavía peor que el de equivocarse. Solo que si no hago nada no me decapitan a mí. Y si lo hago y lo hago mal me decapitan a mí seguro. Bueno, ¿cómo solventamos esto? Y los de Sony son muy pragmáticos. Vamos a crear a esos pequeñitos que compitan con nosotros. ¿Y cómo los vamos a crear? Como todo el mundo. Crowdsourcing. Primero diseñar un buen producto. Las nuevas empresas, de esos también os hablarán más, son empresas de producto. Son muy instrumentales para crear un buen producto y probar esa innovación. Y si no funciona, a los seis meses se cierra y fuera. Son empresas que tienen muy poco capital tecnológico, aunque sean empresas tecnológicas. ¿Por qué? Pues porque yo reduzco los tiempos de desarrollo si me baso en herramientas libres y en tecnologías libres. Entonces, el punto de partida, mi verdadero capital está siendo conocimiento libre. Todos los que están jugando a lo libre, desde Linux hasta Google, pasando por Sony, van creando, junto con un montón de voluntarios, desarrolladores y tal, un ecosistema donde lo que hay por primera vez en la historia de las sociedades de mercado es una cantidad de capital de uso gratuito para todo el mundo y universal que nunca había habido. El capitalismo popular es ahora, lo inventamos los hackers. El capitalismo popular es esto. Hay un capital ahí. Antes montabas la oficina más triste del mundo y ni Dios te libraba de las licencias de Microsoft, el Windows, el Office, el no sé qué. Ahora todos esos gastos son cero. Y eso es capital también, son gastos de establecimiento. Pero si estoy hablando de hacer relojes de papel, como está haciendo Sony con sus spin-offs ahora, es todavía más brutal. Entonces, ¿qué están haciendo las grandes empresas? Fabricarse la competencia, encapsular las ineficiencias, para ir a un futuro donde la empresa en realidad sea una gran plataforma, un gran envoltorio donde van a sobrevivir los mejores de todos esos intentos. Y donde lo que ahora en las organizaciones son grandes pirámides cada vez más aplanadas, en realidad se van a convertir en un montón de equipos, en una especie de adocracia. Donde hoy voy a jugar con el del departamento al lado y con el fulanito que es country manager en no sé dónde, donde lo vamos a lanzar o lo vamos a probar. El ejemplo de esto puede ser Sony, pero también puede ser HBO. Hay en todos los modelos, hay esa mezcla de ahorrarme capital mediante lo libra, de reducir escalas con equipos que extraigo del propio mundo de desarrollo de lo libre y hacerlo más pequeño y sobre todo ganar alcance y eso quiere decir ser global desde el minuto uno a coste muy bajo y eso quiere decir internet. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Hay dos estrategias posibles desde el punto de vista de una empresa. La primera, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo abrir? ¿Qué puedo hacer en modo abierto ahora? Lo que puedo hacer en modo abierto me va a agrupar un primer entorno social. De alguna manera voy a crear un mercado y es literal en el caso de Android. Creo un market y la gente compite por aplicaciones, en el caso del market además se coloca en el medio y obtiene una renta que es muy superior a la renta que habría obtenido teniendo un monopuerto. No hay un monopolio sobre las aplicaciones como en su día hizo Sion o hizo Casio o hicieron todas las grandes. Solo yo puedo programar para mis máquinas. Error. Segunda posible estrategia, yo libero todo y todo el mundo que haga lo que quiera porque yo voy a seleccionar los proyectos y me voy a liar con quien me interese. Es decir, ahí lo que intento es expandir el mercado, lo libre lo que hace es universalizar los mercados. Tercera, yo voy a autocompetirme. Voy a crear ese mercado a mis pies de todos los chiquitos y voy a usar la regla de los chiquitos para competir y crear nuevos mercados. Entonces, fijaos lo bonito de todo esto. ¿Cómo queda redefinida la gran empresa en un mundo así? ¿Dónde se juega así? Bueno, el impacto social ya lo hemos visto. Un capitalismo popular e innovador y cada vez más rápido que cada vez erosiona más las rentas y hace una sociedad más innovadora y por lo tanto que genera más riqueza y bienestar para todos. Pero, ¿en qué queda la gran empresa? La empresa queda más como un productor de mercados que como un fabricante de productos o de servicios. Cuando Paco González dijo aquello de el rival de los bancos es Google, lleva razón. Y no porque Google se vaya a poner a hacer banca, sino porque los bancos deberían ponerse a hacer Google. Muchas gracias. Aplausos Aplausos